hola preciosas que tal estáis bueno hoy me paso por aquí para mostraros dos proyectos que he hecho con unos troqueles y la culpa de los troqueles la tiene royal miss club que me ha enganchado me ha enganchado a comprarme un montón de troqueles porque como ella hace preciosidades si no la conocéis es royal miss club pasaros por su canal porque hace preciosidades y y bueno y ella pues mamá me ha enganchado a coger nuestros clicos y os voy a enseñar los proyectos que he hecho y ya más adelante iré subiendo más cositas de las que estoy haciendo bueno lo primero de todo es esta cestita que mira qué cosa más bonita yo la he hecho con papel doble para que quede más práctica más única y bueno y si quedan quedan buenísimas luego aquí pues me tenemos cositas que aquí tiene más un montón de huequico para poner un montón de chuches y escraperas y bueno pues nada de decorar así le he puesto aquí los embellecedores aquí le he puesto unas tul aquí le he puesto un heladito que tenéis el vídeo por el canal vale y mira qué bonada y el troquelico es este el troquelico viene así vale viene con con el lo que es el bolso vale luego viene la parte de abajo la parte de aquí las dos las los ladicos vale viene el asa que yo no le he puesto no le he puesto esto para poner otra sanzímica vale pero no se le he puesto y luego aquí pues para poner alguna decoración así bonita que tampoco lo he puesto bueno pues esto es de este troquelico este troquelico es esto y ahora o este otro troquelico que también me encanta este es un bote vale viene así que esto lo podemos hacer un shaker que ahora os voy a enseñar el proyecto vale luego viene aquí la etiquetita para que pongas aquí así una fresita y otro botecito pero en chiquitico vale y este ha sido el proyecto que he hecho lo he hecho como veréis lo he hecho shaker porque me encantan las shakers las quedan monísimas y aquí se lo he hecho en chiquitico vale también shaker y esto pues lo he hecho pues así vale y he hecho como como un álbum esto lo abriríamos así y yo en vez de meter fotos pues lo que he hecho ha sido pues poner embellecedores que me encanta como queda así postico con embellecedores pues aquí le he puesto un embellecedor shaker aquí le he puesto así aquí una tarjetita aquí otro otra shaker aquí otra así así y así y la verdad que queda súper monísimo al principio pensaba que me iba a costar eeeh el 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 crearlo porque claro tú compras el troquel y no y te tienes que buscar la vida de ver como como hay que montarlo eh pero bueno ha sido la verdad que ha sido bastante más facilico al igual que que la cestita ha sido súper fácil y cada hacer no tiene nada de complicación y y nada eso era lo que os quería mostrar en este videito cortito mmm para que sepáis que qué monerías se pueden hacer con estos troqueles que la culpa para mí la culpa la tiene royal miscram eh jejeje pues nada preciosas espero que os hayan gustado estos dos proyecticos este vídeo es cortico y pero que nada que pronto nos veremos por aquí porque tengo otras cositas que enseñaros bueno preciosas un besico hasta luego y y y y y y y THo y ¡Suscríbete!